Hey crack, si quieres seguir y disfrutando de videos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Capiche. A estas alturas del partido, ya todo el mundo del fútbol sabe quiénes son los cracks que no están jugando en el Mundial de Rusia. Algunos por lesión, otros no fueron convocados y los demás no clasificaron. Pues bien, sería interesante y curioso. Saber qué están haciendo por estos días esos futbolistas top que no están disputando la Copa del Mundo. Vacaciones, descanso, entrenamiento. ¡Bum! Aquí te lo mostraré, así que ponte cómodo que del resto me encargo yo. El futbolista Gareth Bale no fue al Mundial de Rusia porque su selección Gales sencillamente no clasificó y dudo que lo haga por ahora. El crack del Real Madrid es una de las grandes ausencias de la Copa, pero bueno, así es el fútbol. Bale, por estos días del Mundial, en compañía de unos amigos, recorre los escenarios más famosos del Golf Mundial. El gran protagonista de la última final de la Champions League disfruta de su segundo deporte favorito, o tal vez el primero, en el mítico campo de Pontevedra Beach, en Florida. Un momento que ha inmortalizado con varias fotos compartidas en sus redes sociales. Sí, mis amigos, esto hace Gareth Bale durante el Mundial. ¡Jugar golf! ¡Gracias! 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 Y obviamente también disfrutar de la Copa del Mundo en su casa. El mediocampista de la selección chilena Arturo Vidal disfruta de sus vacaciones junto a su familia. Así lo hizo notar en su cuenta oficial de Instagram, medio por el cual el rey Arturo subió unas fotografías con su familia en Grecia. Pero ¿qué más puede hacer un futbolista que no va al Mundial? Aprovechando los días libres que tiene gracias al periodo de la Copa del Mundo. Además, al no estar en la cita orbital, aprovecha para estar pendiente a sus caballos, descansar y claro, ver el Mundial por la tele. ¿Qué más da papá? Zlatan Ibrahimovic no fue convocado por el DT de su selección y no estará jugando la Copa del Mundo. El polémico futbolista de los Ángeles Galaxys aún así está en Rusia 2018. ¿Sabes cómo? Sí, disfrutando del Mundial pero desde las gradas, haciéndole propaganda a la empresa Visa. Estaba claro que no iba a ir como jugador de la selección, pero como dije hace 4 años y vuelvo a repetir, un Mundial sin mí no merece la pena ser vista. Lo digo la verdad, sin embargo, ahora me es posible estar presente igualmente y voy a disfrutarla desde cerca, así que en colaboración con Visa, eso me hace muy feliz. Esto hace Zlatan durante el Mundial, hacerle propaganda a la empresa Visa. A raíz de una lesión, el mejor lateral del mundo, Dani Alves, no está jugando en Rusia, se pierde la Copa y el crack de Brasil aprovecha este tiempo mundialista para recuperarse de su lesión. Gracias por ver el video. Y por supuesto, ver el Mundial con sus hijos. Karim Benzema fue vetado de la selección francesa y obviamente no está en Rusia 2018. Por estos días mundialistas, el jugador del Real Madrid disfruta de los días en los países árabes. Ustedes saben que Karim es un poco excéntrico. Karim Benzema fue vetado de la selección francesa y el jugador del Real Madrid. Que su compañero Arturo Vidal, Alexis Sánchez también verá el Mundial por la tele. Chile no clasificó al Mundial y en plena Copa del Mundo, Alexis Sánchez aprovecha para irse de vacaciones a una isla del Pacífico. Lo mismo hizo Mauro Icardi no fue convocado por Sampaoli y decidió alejarse del Mundanal Ruido. Está con Wanda Nara en una isla de Seychelles en África, olvidándose de la no convocatoria del albiceleste. Esto hace Mauro Icardi en pleno Mundial. Mario Goxe, el anotador del gol que le dio la victoria a Alemania frente a Argentina en el Mundial de 2014, no fue convocado. Qué injusticia, pero bueno, mientras transcurre el Mundial, Mario disfruta de la vida con su hermosa y sexy mujer, Anka Trimbo Mea. En pleno Mundial, Mario Goxe se encuentra alejado del mundo fútbol. Bueno, aunque ve los partidos por la tele, obviamente. Ok amigos, si te gustó el video te invito a suscribirte y que me regales un gran gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!